Saludo con mucho al doctor Pedro Quintana Diez, Pedro Mari Quintana Diez, él es médico internista, investigador clínico, 22 años de experiencia en la industria farmacéutica, a cargo de cargos directivos de alta responsabilidad, más de 120 estudios clínicos diseñados y completados, en fin, pues todo un personaje que nos atiende esta tarde, como siempre, aquí en Meganoticias TBC. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo de nueva cuenta, muy buenas tardes. Raúl, buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu buen programa. Muchas gracias. A ver, Pedro, vamos empezando por algo que me parece fundamental, y ya lo comentabas tú, el tema de la ética en tiempos de COVID, precisamente, me parece un tema fundamental. ¿Cuáles son los aspectos éticos que se están imponiendo ante una pandemia que ha afectado al mundo? Ocho meses en México, ya, este, en Europa, y los rebrotes, y todo lo que ha venido sucediendo. Me gustaría mucho tu punto de vista al respecto. Con mucho gusto, Raúl. Entonces, en esos aspectos son los que no pensamos en general. Y para empezar, hay que clarear algo que se da. No es un hoax, no es una conspiración. Es real. Es muy difícil de controlar esta pandemia. Todos, seguramente, hemos visto algún familiar, amigo, relacionado, que haya tenido ya el COVID, y tanto las medidas de prevención como la vacunación y tratamientos han sido un poco politizadas. Dentro del margen ético-legal, ¿sí? La pandemia del COVID hay que definirla claramente. Hay derechos a la libertad de circulación, derecho a la elección, el uso de mascarilla o no, derecho a la expresión frente a la responsabilidad de no infectar a otros con una enfermedad que puede ser mortal. Entonces, eso es importante. Estamos hablando de auténticos derechos que podrían llamarse, sin embargo, todos tenemos derechos, los que derecho a no usar mascarilla y derecho a que no me infectes o que no usas mascarilla. El derecho a la información verdadera y factual con respecto a los riesgos de contagio y la prevención y la muerte y mortalidad para operar las expectativas de tratamiento, incluyendo la vacuna. Existe la responsabilidad de los médicos, epidemiólogos, científicos y organizaciones de salud como la OMS o el CTC de los Estados Unidos para promover con respecto a la epidemia y las recomendaciones para salud. Y por último, yo creo que la responsabilidad de las autoridades y grupos políticos de implementar las medidas que garanticen el control temprano de la pandemia, en forma concertada con los expertos y las instituciones de salud a nivel local y a nivel mundial. Por eso el manejo de la pandemia en estos aspectos biológicos para el COVID debe ser diseñado, planeado, estructurado, muy claramente políticos y científicos, que son expertos o instituciones de salud como la OMS, como la Secretaría de Salud de los países, para no dejárselo a gobernadores de estados, a presentes u otros individuos u organismos que no tienen la preparación o el entendimiento necesario, que coordinen, que se concerten, que hablen, que se entiendan, que aprendan de estos expertos para implementar prácticas. A ver, Pedro, hablas en pocas palabras de temas fundamentales. A ver, se acaba de dar a conocer, y seguramente lo viste, este análisis de Bloomberg, donde, bueno, con una serie de indicadores señalan qué países han hecho o serían los mejores o los peores países para vivir en COVID. Pero ahorita tocaste un tema que me parece fundamental. ¿Quiénes están tomando las decisiones en el tema de las acciones a seguir? Normalmente son los presidentes o son los gobernadores, y muchas veces los científicos, los médicos, los especialistas, no son los que están tomando las decisiones. El caso de México, a pesar de que hay un médico al frente de la lucha contra la pandemia, sabemos que hay otro tipo de intereses que se han antepuesto, se están anteponiendo a unas decisiones de carácter científico o técnico, que es lo que tú estás comentando. Así es, y el ejemplo clarísimo es en Estados Unidos, por ejemplo. Se ha dejado que los gobernadores, que bien entiendan o malentiendan qué es la pandemia, y decir las medidas de decisión. Eso, habiendo un organismo central, el CDC, con expertos mundiales como el doctor Fauci, que pueden recomendar que antes era parte del consejo del presidente, y después se politizó la cosa en la Casa Blanca, y lo hicieron a un lado. Entonces, eso pasa en muchos países. En España también ha habido alguna cierta dificultad con quien toma las decisiones y estrategias, a comparación de los que son los expertos. Entonces, eso es un cuestión ético. Hay que consertar todos los aspectos, porque el científico no puede implementar las medidas. El que implementa las medidas tiene que aprender de científico. Claro. Ahora, ¿qué pasa con este movimiento antivacunas, que de alguna forma sigue vigente, Pedro? Sigue vigente en el mundo, y lamentablemente algunas de las enfermedades que se creían controladas están volviendo a surgir por esto, que no es de ahora, ya tiene algunos años. Sí, así es, Raúl. En principio, las vacunas no causan la enfermedad, para las cuales fueron diseñadas como prevención. Y un ejemplo increíblemente importante es que las vacunas no causan autismo. Sin embargo, en 1988, el doctor Andrew Wakefield, con unos colaboradores, hizo un reporte de 12 pacientes en el Lancet, en una revista formal de medicina respetable. Y entonces, según él, hubo una asociación entre las vacunas para el zampión, rubiola y el autismo. Lo cual era un estudio que después se demostró que estos estudios se hizo en un contexto de abogados pagaron por este estudio porque estaban representados a los padres de niños autistas. Entonces, pierde todo el valor, ¿no? Y además que con esos pacientes, de 12 pacientes, solo 9 tuvieron autismo y podían haberlo tenido antes o después de la vacunación. Así que fue invalidado. Pero se tomó 12 años para reconocer que este estudio que se publicó estaba mal. Y en between, entre estos años, hubo muchos estudios, muchísimos estudios, por una década, a tratar de demostrar si había una asociación, nunca se demostró en estudios que fueron publicados en la revista New England Journal of Medicine, en el British Medical Journal, en revistas de prestigio, ¿no? Y después conoció el lance que debía no haber publicado un reconocimiento de los autores de esta publicación, excepto de autor principal, el Dr. Wakefield, de que no estaba adecuado. Y hasta entonces, y eso todo está hecho con publicaciones muy claras, con documentación que yo he realizado de la secuencia, hasta que por ahí del 2010, ya el Lancet hizo un formal rechazo, rechazo de la publicación. Pero ¿qué pasó? Esto creó una secuencia de eventos, unos grupos activistas, las mamás preocupadas por sus hijos, no sabían qué causaba, igual cuál es un factor. Y entonces se creó una, se esparció por todo el mundo, el Dr. Wakefield sigue dando conferencias, creyendo que esto sigue siendo cierto cuando no hay ninguna información que pueda apoyarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se disminuyó el porcentaje de vacunación a nivel mundial. En Inglaterra, por ejemplo, en el 2008 hubo una epidemia de sarampión, lo que antes se había controlado. Y así pasó en otros países, con muertes, con sarampiones, y con rueduras que eran tan agresivas que causaban hasta la muerte. ¿Qué pasa? Esto se permea todavía por los años, hay movimientos muy fuertes al respecto a nivel mundial, y al grado de que se hizo una entrevista recientemente en Estados Unidos, el 50% de la gente dijo que de haber una vacuna disponible, aprobada, no se iba a vacunar. Eso es un problema, porque la vacunación lo que hace es crear, la vacunación se asocia a la protección de rebaño, a la inmunidad de rebaño, y no la infección como tal. Entonces, estamos causando que no se pueda lograr una inmunización de la población y persistan esos problemas por falta de entendimiento, cuando ya esos estudios que dieron origen a esta controversia se han ya desmitificado y se han rechazado por completo por la ciencia. Entonces, la ciencia hoy confirma que las vacunas sí sirven, Pedro, doctor. O sea, porque, y esto te lo pregunto, porque todavía hay algunas personas que siguen pensando que esto no sirve. No, las vacunas sirven, las vacunas no causan el autismo, no causan problemas de encefalitis o problemas muy serios, causan a veces un poquito de malestar después del día de la vacuna, pero no causan problemas serios ni graves. Recientemente se reportó que la vacuna del COVID que está en desarrollo puede causar el primer día fiebre, dolor de cabeza, dolor musculares y cansancio, que es como si fuera un síntoma parecido al COVID. Pero estamos hablando que son por el efecto de los anticuerpos producidos por la vacuna, no por la infección del virus. Es muy distinto. ¿Cómo vamos en las vacunas finalmente, doctor Quintana? Vamos muy bien. Antes, ¿no? Te quería aclarar un poco más. Sí. La inmunidad de rebaño que te he comentado alguna vez, que es cuando la vacunación es tan intensa que el virus ya no tiene en qué huésped de alojarse y entonces se pierde la forma de contagio. Pero hay muchos elementos. El número de personas que han padecido el COVID es una de toda una población. El número de personas que quedaron inmunes y por cuánto tiempo quedaron inmunes. Eso todavía no sabemos con el COVID. Estamos adquiriendo esa información. El número de personas que han sido vacunadas y cuando esté disponible la vacuna en ese caso, ¿no? El número de personas en las cuales la vacuna aplicada no fue efectiva. Ya sabemos que algunas vacunas de Pfizer son el 90% efectiva. Hay 10% que no es efectiva y que se pueden contagiar. Y el número de personas que no han sido vacunadas y que son operables al contagio y que también lo disimitan. El problema de estos grupos activistas. El número de personas que no mantienen medidas de aislamiento, uso de mascarilla y medidas higiénicas, técnicas, porque ya se usa mascarilla por derechos, que hemos vivido, pero que también están causando una perpetración de este grupo. Entonces, la vacuna es esencial. Es imperativo. Es lo más importante. Pero estos son cuales que se requieren para el control de la... Claro. Ahora, la actualización de la... Dime. Sí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a la actualización de las vacunas? ¿Cómo vamos en este sentido? Oh, mira. Bueno. Hay 13 vacunas que están en la fase 3. Recuerda que la fase 3 es la fase final antes de la aprobación que va a confirmar la eficacia y la seguridad de las vacunas y este factor importante que decimos, si hay inmunidad y cuánto tiempo dura esa inmunidad. Por eso se requiere completar todas las fases de investigación de medicamentos y de vacunas. Entonces, hay 13 de ellos. De esos 13, la de Moderna, que está muy avanzada, como la de Pfizer, tiene mecanismos similares, con un RNA mensajero. Esto no se mete, como he oído en algunos medios, que se mete en el cerebro y que va a acosar que la gente se vuelva tonta. No, es que actúa en el virus, no en el humano. ¿Sí me explico? Y entonces hay vacunas de otro tipo, sí, que es de contraproteínas del virus. Y hay muchas, todas avanzadas. Sinovac es una avanzada. Johnson & Johnson de Moderna, de Pfizer. Y ya estamos, Innovarax son otras. Y estas ya son vacunas ya formalizadas. Las fases 3 están mostrando un 90%, un 80% de eficacia. Y de ahí también los efectos colaterales pueden ser síntomas breves, el primer día de la vacuna y nada más. Entonces, no tarda, no tarda en salir una vacuna. Y ahora sí hay que organizarse para la distribución efectiva, rápida, primero a los trabajadores de la salud, después a los agentes de alto riesgo, y después a la vacunación general. Bien, que se ha dicho que, por lo menos en el caso de México, estará esta vacuna en diciembre, según se dice. O sea, estamos hablando ya a días de que empiece el mes de diciembre. Y, bueno, el reto, como tú bien lo dices, es la distribución para que llegue a toda la población. Así es. Y quiero más hacer referencia a Carl Sagan, que decía, si quieres salvar a tu hijo de polio, puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia. Sí, 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 no decías, o sea, me parece muy, esta frase me parece fundamental. Si quieres salvar la vida de tu hijo del polio, puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia. O sea, ahí está dicho todo, Pedro, doctor. Sí, así es, mi querido Raúl. Te agradezco mucho, como siempre, esta charla, nos ilustran sobre cómo va y entender un poco más de esta pandemia y sobre todo esta gran ola que hay en algunas partes del mundo contra las vacunas y esto va contra la vida de sus propios hijos y de las propias personas, la seguridad. Así es que me parece importante esto que nos comentas esta tarde aquí en Meganotista. Doctor, muchas gracias. Raúl, un placer, cuídate. Como siempre, muchas gracias.